Yo recuerdo como una de las lecturas que tuvieron más influencia sobre mí, porque fue un descubrimiento. Fue en Montevideo, cuando tenía 13 años, vi en el escaparate de una librería una novela que tenía un título que me resultó completamente sugestivo. Se llamaba La balada del café triste. Y estaba escrito por una mujer, para asombro, frente a todos los libros que estaban escritos por hombres. La mujer se llamaba Carson McKellars. El libro costaba muchísimo dinero. Y yo me gasté todo lo que me había dado mi familia para vivir ese mes, para ir al liceo, para tomar el autobús, para comprarme el bocadillo, en esa novela. Y la novela no me decepcionó. Me demostró que se podría escribir siendo mujer, que se podía hacer una escritura totalmente sugestiva, y que además el sentimiento de nostalgia, de tristeza y la ambigüedad eran fuente de escritura y de literatura. Pero también tendría que decir que en la vida de una escritora, casi todos los libros han dejado alguna vez alguna huella. Hace pocos días, estando en la Fundación Antonio Gala, precisamente leyendo poesía y hablando con estos chicos que han sido becados porque son artistas y tienen la posibilidad de estar nueve meses dedicándose lo suyo en un espacio maravilloso en Córdoba, yo les decía que quizás, incluso antes que el libro de Carlson McKellers, a los 10, 11 años, leí La Madre de Máximo Gorky y allí súbitamente comprendí la injusticia social, la necesidad a veces de cambiar las cosas a través de una revolución, y el papel oprimido también de las mujeres de los obreros. Si los obreros eran oprimidos, las mujeres de los obreros eran doblemente oprimidas. Es decir, prácticamente no hay libro que no haya dejado una huella si el libro, como decía Borges, nos ha provocado sudor en las manos, que es la manera, como él decía, que distinguía un buen poema de un mal poema. Cuando un poema es bueno, decía Borges, a uno le transpiran las manos. En cuanto a amistades, mi vida se divide por un acontecimiento fundamental, en dos mitades casi simétricas. Yo a los 29 años me exilié, y como siempre digo, cuando uno se exilia, uno consulta una guía turística para saber a qué ciudad va. Los contactos que tenía en ese momento pudieron conseguirme un billete de barco para Barcelona. Una travesía de 15 días desde Montevideo, desde el puerto de Montevideo, el puerto de Barcelona. De esos 15 días, 13, desde el puerto de Río Janeiro hasta el puerto de Liboá, es solo mar. Esta experiencia era mi primer viaje, y mi primer viaje fue el viaje del exilio. La narré en mi novela La nave de los locos, una novela sobre todos los exilios, sobre los exilios políticos, sociales, sexuales, sobre todos los que se sienten marginados. De manera que si mi vida se divide en dos partes, casi de manera simétrica por la experiencia del exilio, tengo que decir que sí, que el exilio ha sido de los hechos de mi vida, de los sucesos, un hecho no voluntario, un hecho no querido, que ha tenido más importancia. Es como si hubiera tenido la oportunidad de vivir dos vidas, en dos países distintos, en dos ciudades distintas, y yo creo que viajar le viene bien a todo el mundo, y que viajar es una experiencia que si bien no se enfrenta a veces a situaciones límites, como es la del exilio, se puede también convertir en una experiencia muy enriquecedora. Por ejemplo, yo... Hay una palabra que no me gustaba nada en Uruguay, que era la palabra pollera, por falda. Bueno, es que ya puedo decir falda sin ningún problema. Uno se enriquece, es una experiencia entonces totalizadora, y además me permitió conocer a gente que no hubiera conocido de otra manera. Entre ellos, por ejemplo, en el año 1973, al mejor amigo de mi vida, a mi compañero, que fue durante muchos años, Julio Cortázar. Nos conocimos justamente porque yo estaba exiliada en Barcelona, y hace poco he publicado un libro sobre nuestra amistad, que se llama Julio Cortázar, pero si bien es casi imposible olvidar a alguien a quien no ha querido mucho, y con quien ha pasado buena parte de sus días, también es verdad que la vida es movimiento. Lo único cierto de la vida es que es movimiento, y que somos seres inmersos en el tiempo. Y como estamos inmersos en el tiempo, el tiempo es lo que nos queda de vida. Siempre lo que nos queda de vida es nada más que un fragmento de tiempo. Yo quisiera recordar entre mis mejores amistades a Ana María Mosh. La recuerdo porque está presente, y además a la cual le he dedicado parte de un libro mío que se llama Correspondencias con Ana María Mosh. Yo creo que las ciudades todas tienen un texto que no se escribe igual en Sevilla, por ejemplo, ciudad en la que viajo mucho, o en Barcelona. El texto depende de la luz, de los cielos, y de los demás, de lo que los demás llevan adentro y nos transmiten, o de lo que uno proyecta en ellos. Puedo decir entonces que esta asimetría, yo estuve ahora en el mes de febrero, estuve diez días otra vez en Montevideo, es la fuente de la nostalgia, además. Se escribe porque las cosas no están, como yo digo en un poema. Si las cosas están, uno no escribe acerca de ellas. Se escribe desde el desdoblamiento y desde el margen. Y ese margen a mí me permite evocar Montevideo, y cuando estoy en Montevideo, evocar Barcelona. Ahora bien, cuando me preguntan por qué no vuelvo a vivir a Montevideo, yo digo, ya sufrí durante trece años una nostalgia muy fuerte, que era la nostalgia de no poder volver a Montevideo durante la dictadura. No estoy dispuesta, a la edad que tengo, a sufrir una enorme nostalgia de Barcelona y de España. Por lo tanto, me he convertido en lo que nunca quise ser, que es en alguien como Jano, de dos cabezas, dos patrias y dos memorias. Dos memorias a veces que entran en relación de contraste y a veces de armonía.